Human Rights Advocates are here witnessing a decampment at Raisin City, California. Estamos aquí en Raisin City, donde está un campamento de indigentes. Están los derechos humanos que están aquí presentes. Están observando la situación. Llegaron aguaciles del condado de Fresno. Entonces estamos diciendo que se les trate más humanamente. Los indigentes piden más tiempo, con menos los 30 días de vida. Creo que les dejaron una nota y están aquí hoy precisamente para desalojar. Se precataron las personas y llamaron a derechos humanos. Estamos aquí mirando los personal del sheriff. Hay una persona que dice que si los sheriffs vienen y matan los diferentes perros que se encuentran aquí en la zona, balazos, que qué humano es eso. Están pidiendo que se les trate con más dignidad. Voy a ver si nos comparten las palabras. Perdón, me permite hacer una pregunta. ¿Usted ha mirado cuando han balaseado a los perros? Sí, sí. Y al parque le tiraron todavía. Cuando se llamó a los perros que se llame aquí en el local park y we vimos que lo que se quejan y no está bien. Y no está bien. Y no está bien. Se llamó a los perros que se quejan. Y no está bien. aquí en el campo, en el campo. ¿Es que es correcto para estos Fresno County officials que se hacen eso? ¿Como y shoot stray dogs? Porque uno de los dogs fue uno de mis colegas aquí y se hizo el dog. ¿Cuántos tiros le tiraron? Sí, fue shot once. Oh, he had one of those binoculars on the weapon. They killed her dog and killed my dog. And so that's not right either when they're killing their dogs. That's not a command way.